¿Cuántos pobladores se verían afectados si es que hay un... Ni idea, desde acá, desde Moche. Moche, movamos todo el valle de acá de... ¿De su provincia? No, mucho más el riesgo es para acá, esta cuenca de acá de Xori, de Gallipampa, de Otusco y Trujillo. La advertencia está hecha y estamos a tiempo de prevenir un daño ambiental irreversible. Y es que los relaves mineros producto del cierre de operaciones de la minera quirubilca en Santiago de Chuco aún son un riesgo para la comunidad y el ecosistema. El alcalde de esa provincia, Juan Gabriel Alipio, se reunió con representantes de la Autoridad Local del Agua, del gobierno regional y otras instituciones, sin mayores resultados ante este problema. Imagínate aguas contaminadas con cardenillo, que es un elemento que sale después de la explotación minera, que tiene bastante cal, se han vuelto ácidas las aguas, yo no sé cuánto estará en esto la acidez del agua, el pH. Cuando tú me dices, ¿qué se ha hecho? Han ido ante nuestro reclamo y han puesto unas geomembranas en la pared. Para evitar que la lluvia lo vaya siguiendo deteriorando. Pero eso no es todo, las aguas se siguen lagunando. Gabriel Alipio explicó por qué a la fecha no se pueden intervenir los relaves mineros en quirubilca. Yo he ido con mi proyecto, que costaba un millón novecientos mil soles, para empezar a trabajar, a transformar ese material en ladrío, para hacer casas, para sacar ese material y mejorar calles, porque es material molido. Sin embargo, nos encontramos con la barrera que no es ni siquiera del Estado, es de la empresa privada. A todo esto, ¿cuál es la labor en Santiago de Chuco del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA? ¿Saben qué hace la OEFA? Y lo digo públicamente. La OEFA va a los municipios, a los pueblitos que tienen su agua potable, su agua entubada, que ni siquiera es potable, y a ellos los multa. ¿Por qué los multa la OEFA y la ALA? Porque no tienen la autorización del agua, que deberíamos tener la autorización. Pero yo me pregunto, antes de estar multando a ese señor que está en un pueblito, que está juntando su agua para consumir a diario, ¿no debería multar igual a estos grandazos que son las empresas? Juan Gabriel Alipio brindó estas declaraciones tras anunciar el cronograma de actividades por los 119 años de creación de su provincia. El 2 y 3 de noviembre serán los días centrales y se espera la llegada de 4.000 turistas. Habrá desfile de comparsas, festivales gastronómicos, danzas y más. ¡Gracias!